1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hoy yo creo que es 3 años Nosotros cumplimos años en YouTube en junio Creo que en julio, no me acuerdo de cada año Pero mi primer vlog Aquí en YouTube fue En un Thanksgiving Y creo que este es el tercero Y me da gracia porque según van pasando los años Pues obviamente los nenes van a ver esto Si YouTube sigue existiendo Va a ver como Como fue que nosotros celebramos eso Habrá algo que yo pueda guardar en estos videos Yo quisiera comprar como una memoria externa ¿Qué se llama? Agüilo Una memoria externa Ciertos videos Para que los nenes que aún sean grandes Pues vean Como nosotros Celebramos Un día festivo Cumpleaños Y se acuerdan que les enseñé ayer Bueno, en el vlog anterior Las frutas y todo eso Este hombre se come todo eso Uy, tú estás fajado Y te cocinas, señores Señores Usted tiene que tener Los hombres así No, usted va a cocinar Usted tiene que poner autoridad Y eso es lo que Eso es lo que hay Me falta la mayonesa Yo voy a buscar Las recetas De los panecillos En YouTube Porque O sea, en mi canal de YouTube Porque No me acuerdo bien Si me acuerdo de algunas cosas Pero de otras no Así que voy a buscarlo aquí Eso es lo que voy a hacer Déjame ponerte un vlog aquí Y no me voy a poner a subir No me voy a poner